Bueno, esto es Edificando sobre la Roca, y en esta hora quiero que estudiemos un poquito sobre este texto, Génesis capítulo 3, verso 22, donde algunas personas enseñan que aquí habla de una pluralidad de tres personas divinas y distintas. O sea, este texto lo usan mucho los amigos pluralistas como caballito de batalla para enseñar una supuesta trinidad, pero vamos a analizar el texto, sin más preámbulos. El texto en consideración es este, Génesis capítulo 3, verso 22, lo primero que tenemos que analizar es que el texto se halla en un singular desde el principio. Si usted analiza, el texto dice, y dijo, no dice y dijeron, como si hablase allí varias personas, ¿no? Dice, y dijo Jehová, Dios, que aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, los amigos pluralistas se pegan de esta palabra. Dicen, ah, pero si ve, ahí dice, el hombre es como uno de nosotros. Ellos dicen, ahí está la trinidad. Entonces, dicen, el hombre es como uno de nosotros. Pero vamos a mirar a quién se refiere allí cuando la Biblia dice, el hombre es como uno de nosotros. Porque se supone que si está hablando el dios trino, que son tres personas coiguales, ¿a quién le estaba hablando? O sea, es una total desfachatez pensar que tres personas divinas estaban hablando entre sí mismos y supuestamente estaba hablando el dios trino. Pero vamos a mirar bíblicamente el contexto. El verso 23 y 24 dice, y lo sacó, ¿a quién sacó? Al hombre. No dice, y lo sacaron, como si hablase de las tres personas, ¿cierto? Y lo sacaron las tres personas del Edén. No, 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 no. Y lo sacó Jehová o Yud, Hei, Bat, Hei o Jehová o Yahweh. Como a usted le parezca mejor llamar al dios eterno, ¿cierto? Yo, en lo personal, prefiero usar las letras del tetragramatón que se dice, o las consonantes, Yud, Hei, Bat, Hei o Jehová. Entonces dice, lo sacó. La construcción gramatical es singular. Lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Bueno, echó, pues, mire, echó, pues, no dice echaron, porque, ¿cómo es esto de que cuando a los amigos trinitarios les conviene, si hablan las tres personas y cuando no les conviene, entonces es solamente uno solo? Dice claramente, echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Así que sencillamente aquí aparecen las llaves, como se dice. Entonces, ¿con quién estaba Dios? Rodeado de querubines, rodeado de ángeles, rodeado de arcángeles, etcétera, etcétera, de sus éxitos celestiales. ¿Sí? Eso es lo que realmente la Biblia nos está mostrando. ¿Por qué? Porque, primero, no hay otro Dios, no hay otro Jehová, no hay otro Padre. Y la Biblia nos muestra claramente cuál es el nombre de ese Dios que echó fuera al hombre y lo puso en el huerto. Aquí, Deuteronomios 32, 6, dice, Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Así que, para el pueblo de Israel, sólo hay uno, que es Jehová o Yuz Hei Bad Hei, como Dios, que lo creó y que lo hizo y lo estableció, que está en singular. Ahora, dentro del pensamiento hebreo, porque en Génesis 3, al igual que en Génesis 1, 26, al igual que en Génesis 3, 11, etcétera, otros textos por ahí, Génesis 3, 8, se habla de algunos plurales, pero dentro del pensamiento hebreo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el Targum de Jonathan, en Génesis 3, capítulo 22, dentro del pensamiento hebreo, al igual que en algunos, como podemos decir, dentro de algunos conceptos, el Trinitario dice que estaban hablando las tres personas divinas. Dentro del pensamiento hebreo, el concepto de ellos es que el Dios eterno hablaba con sus ángeles. Aquí tenemos el Targum de Jonathan y el pensamiento de ellos es ese. Y el Señor dijo a los ángeles que le servían, que aquí Adán es el único en la tierra, como yo soy el único, que está arriba en los cielos. Estamos hablando de Génesis 3, 22. Y luego nos sigue diciendo aquí, será que surgirán de aquel que sabrá discernir entre el bien y el mal. Y luego sigue hablando aquí, bueno, sigue, como ustedes pueden leer aquí, pero lo que sí, lo que quiero enfatizar aquí es que según el pensamiento hebreo, el Dios eterno estaba hablando con los ángeles. Este es el Targum de Jonathan, capítulo 3, verso 22. Ahora, este es un concepto de los judíos, vuelvo y repito, o de algunos de los hebreos. Al igual que los Trinitarios, el concepto es que hablaban las tres personas divinas para los amigos hebreos. Hablaba el Dios eterno con su séquito de ángeles. Yo quiero decirles algo. Si a mí me toca escoger entre estos dos conceptos, entre estos dos pensamientos, yo prefiero escoger este pensamiento de los hebreos. ¿Por qué? Porque este tiene más lógica. Y vamos a mirarlo por la Biblia. Job, capítulo 38, verso 7, 9 al 11, dice, Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Sí? Todos los hijos de Dios. ¿Sí? Volvámoslo a leer. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Analicemos que está en interrogativo. Cuando puse yo. Ahí se regocijaban. Cuando puse yo, mire, el Dios eterno, nubes por vestidura y por su faja, oscuridad. Y establecí, démonos cuenta, que había alguien que se regocijaban. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Hablando de quién? De los ángeles, arcángeles, querubines, terapines, etcétera, etcétera. Y establecí yo sobre él mi decreto. No nuestros tres decretos, ni el decreto de nosotros tres, no. Ni nosotros tres establecimos, ¿no? Dice, le puse puertas y cerró, dije, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente vemos que la Biblia relata a un solo creador y relata que alababan. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues sencillamente allí se está refiriendo a todo el séquito de ángeles que fueron testigos de la creación. Ahora, miren, aquí vemos claramente Job, donde también se habla, ¿sí? Que un día vinieron a presentarse delante de Yud-Hei-Bat-Hei, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo, aquí encontramos nuevamente la construcción dramática. Y dijo Jehová, o Yud-Hei-Bat-Hei a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces respondió Satanás a Jehová de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mí, siervo Job? Démonos cuenta que siempre dice, y dijo, y dijo, y dijo. Nunca dice, y dijeron. Siempre la Biblia dice, establecí, creé, etcétera, etcétera. Nunca dice, creamos, establecimos, etcétera, etcétera. Así que, dentro de los hijos de Dios, de lo cual menciona la Biblia, que se regocijaban cuando el Señor creaba la tierra, se está refiriendo al séquito de ángeles. Al igual que podemos decir, sencillamente, que al Señor los rodea un séquito de arcángeles, querubines, etcétera, etcétera, como vemos en Isaías capítulo 6. Isaías pudo ver, por la misericordia de Dios, un trono establecido y uno sentado en el trono. Y dice, vi al Señor, no dice, vi a los tres señores. Y también nos relata que habían ángeles o querubines que los rodeaban y daban voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Así que la Biblia no enseña, mi amigo Trinitario, en Génesis 3.22, una pluralidad de personas divinas. Jamás. Eran querubines que estaban allí rodeando al Señor. Hasta una próxima oportunidad. El Señor Jesús les bendiga. Esto es Edificando Sobre la Roca, con tu hermano y amigo, apologista, David Urrea, unicitario monoteísta de Hueso Colorado. Hasta la próxima.